La Cigarra nos canta Andrea Luna Ya no me cantes cigarra, que apague tu sol y suñete Que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete Sabiendo que cuando canto No creo nada va su muerte Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares Hay otro color más negro que el color de mis tesoros Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Y quiero morir tanto como muere La Cigarra Muy bien, aquí está Claro que está con nosotros, adelante por favor Un gran aplauso para ella Perfecto, aquí está con nosotros Andrea, ¿qué te pareció mi Andrea? Bueno, a mi me gustó como se inspiró, como que se sabía la canción muy bien Entonces, mientras más practiquen la canción, más, que digo, mejor le sale ¿Te gustó? Sí, y ella también va a ser una canción bien bonita Muy bien, ¿tú te, tú te sentiste contenta? Sí, muy contenta Sí, nerviosa, porque te había sido un poquitito asustada Bueno, no, no, no tanto No, no tanto Oye, ¿a ti qué te pareció Alejandro? Don Francisco, a mí me encantó su voz Ese talento que ella tiene, no, no tanto entra a este estudio El talento que ella tiene no entra a este estudio tanto No Y Don Francisco, viva México Ah, muy bien Oye, lobo